Música Hola que tal, bienvenidos a mi canal, espero se encuentren muy muy bien y pues bueno en esta ocasión les traigo un maquillaje muy sencillo viene bien para el día, tanto para la noche, ya les voy a estar diciendo donde pararle para poder utilizarlo de día y como ahumarlo para que se vea un poquito más intenso para la noche voy a estar ocupando principalmente esta paletita de Wet n Wild es de las de Color Icon, que me encanta esta paleta, me encanta en específico es la Vanity y trae estos tonos, espero pues les guste si quieren saber como hacer pues sigan viendo el tutorial y nos estaremos viendo en otro video chao ok pues voy a comenzar este maquillaje aplicando el primer de, es el que venden en Costal Sense es el Shadow Works y próximamente les voy a hacer una reseña de este primer voy a aplicar una gotita con eso para todo el párpado este primer es brillosito así como lo ven y es muy similar el tono al de la marca Urban Decay uno que se llama Sand y es así como satinadito lo voy a colocar por todo el párpado y por debajo vainillita de aquí este bueno es como un doradito shimmer toda esta línea de aquí es shimmer esta línea es mate voy a empezar por este y lo voy a aplicar con este pincel que es de Sigma es el 227 de la numeración antigua 227275 y es biselado voy a aplicarlo por la parte primera del párpado barriendo bien el tono es un color muy muy suave y este maquillaje va a ser súper fácil voy a seguir con este Grease Oxford de Bisú ok el cáptalo Gris Oxford y es este tono es un gris muy sutil tiene como como tonos azulados también y lo voy a aplicar en la parte restante del párpado porque de hecho este lo voy a aplicar con otro ok voy a agarrar este de Sigma es el 252 y es así es un pincel delgadito chicas que quieran brochas Sigma recuerden que las envían internacionalmente se pueden pedir por la página de internet y se las envían a la parte donde ustedes estén 224 y voy a difuminar estoy quitándolo sucia voy a difuminar esa línea rápidamente ok ya que está difuminado voy a agarrar este tono que me encanta este cafecito capuchino y con el mismo pincel para difuminar voy a irme por la cuenca ok se está viendo el color bien ok ahí está bien ahora voy a utilizar una sombra negra mate con un pincel de precisión este es de Gok es el SX Precision voy a agarrar muy poquito cualquier sombra mate negra que tengan y nada más por la esquina de la de la cuenca del párpado perdón voy a hacer una profundidad o antes de eso se me olvidó mencionarles si ustedes lo quieren este maquillaje para salir de día déjenlo así con estos dos tonos y ponen un iluminador y es todo pero si quieren ahumarlo más para la noche agarren con poquita sombra en negro vamos a ahumarlo yo no me llevo mucho el tono oscuro muy dentro del de lo que es el lagrimal puesto que mis ojos se van a hacer más pequeños entonces simplemente lo dejo a ese nivel para las chicas que tengan el párpado muy amplio que pueden llevarlo más adentro y no va a haber ningún problema se les va a ver muy bien porque si aguantan bastante profundidad con el 224 voy a difuminarlo bien de goc también es el dombo y con este iluminador que trae aquí este color piel es muy bonito el iluminador y esta sombra en sí se me hace como más polvosita que las otras pero pinta bastante bien voy a barrer lo que haya sobrado del color del café lo voy a barrer y voy a terminar de difuminar esos tonos también me lo voy a llevar poquito aquí a mí me gusta mucho dar luz porque tengo los ojos juntos entonces pongo luz para la parte de abajo voy a hacer la misma transición empezando por el negro voy a llamarle un poquito me voy a ir por poquito del café no, perdón del gris oxford y termino con el vainillita que pusimos al principio y para difuminar esos tonos por la parte de abajo voy a tomar el café el capuchino ese que me gusta por la parte de abajo lo voy a colocar mi ojo voy a ocupar este delineador en gel de él es el tono negro y este pincel que me salió doblado no se crean así está es un pincel de costal sense y es especial para aplicar delineador en gel es un poquito difícil de adaptarse este pincel por lo doblado pero funciona bastante bien a ver si no no se crean no se crean así está bien para la parte interna ocupé delineador negro es opcional y voy a ocupar este rubor rosita para las mejillas en esta ocasión no voy a perfilar pero si ustedes gustan perfilar el rostro pues adelante voy a dar un toque de luz con este mineral de MAC voy a utilizar ese by candlelight estos no me gustan utilizarlos sobre todo en el día no me gusta mucho utilizarlos porque siento que se ve después como muy muy brilloso la cara entonces a mi de por si me sale mucho brillo en toda la zona T y esta área de los pómulos que tengo el por muy abierto entonces en las noches si me gusta utilizarlo solamente por aquí por los pómulos queda ese brillito un poquito por el puente de la nariz por el otro pómulo y un truquito para dar volumen a los labios es colocar aquí se ven más amplios de labial voy a utilizar este es el de NYX es el FIC ahí está y es este rosadito vamos a ver como se ve como los ojos los traigo ya muy sobrios de gloss voy a utilizar este de Milani Glitzy es el tono Fascinating y es un rosadito lo voy a poner por el centro simplemente y pues bueno chicas ahí está el tutorial espero les haya gustado no se olviden de comentar calificar y sobre todo suscribirse las veo en un siguiente tutorial nos vemos chao